¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las Crónicas de Juancho. El día de hoy los amigos de Honey Flowers nos hacen llegar estos detalles. Este es especialmente para mí, pero estos son para dos de mis suscriptores. Uno del Deportivo Cali y uno del Conjunto Americano. Honey Flowers es una empresa diseñada a arreglos florales, detalles y todo lo relacionado con desayunos sorpresas. Es una de las mejores empresas de detalles del Valle del Cauca. Y quiero recordarte que la forma de participar por estos detalles es muy simple. Aquí en la descripción de este video te dejo las redes sociales de Honey Flowers. El primer paso es estar suscrito al canal de las Crónicas de Juancho. Lo segundo es seguir a Honey Flowers, tanto en Facebook como en Instagram. El tercer paso, muy sencillo. En la foto del cuadro deportivo Cali o en la foto del Conjunto Americano debes colocar Veo las Crónicas de Juancho y anexar tres amigos que creas tú que también quieran participar por este bello detalle. Amigo, ¿qué estás esperando? Participa ya. Este es un detalle en compañía con los amigos de Honey Flowers y las Crónicas de Juancho. No siendo más te digo, Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!